La historia del hombre empieza hace cuatro millones de años, cuando los primates sin cola dieron lugar a homínidos bípedos capaces de crear herramientas, de cazar y encender el fuego. Esto con el objetivo de ahuyentar a los depredadores, cocinar, calentarse en las noches y compartir espacios sociales, dentro de los cuales inventaron lenguajes, mitos y leyendas. Relatos como estos se empezaron a elaborar cuando se encontraron algunos vestigios de los primeros homínidos y con las teorías de la evolución durante el siglo XIX. Un periodo de la historia escrito y protagonizado por hombres ilustres que hoy clasificaríamos con algunos discursos machistas. Este es el motivo por el cual la recolección y el análisis de todos estos datos se centraban en dar cuenta de las prácticas que realizaban los hombres. Pues a pesar de hablarse de una suerte de división del trabajo entre sociedades simples por sexo y edad, no se daba relevancia al trabajo de criar, recolectar y cuidar que tenían las mujeres durante estos periodos tan tempranos. Sin embargo, autoras como Gailey Robin, Caroline Bond Day, Marie Leakey o Simone de Beauvoir han reinterpretado algunos de estos hallazgos bajo una perspectiva diferente. Ellas coinciden en que estas sociedades de los primeros homínidos debían tener un control demográfico riguroso ya que usualmente se trataba de grupos muy pequeños. Motivo por el cual las mujeres no eran precisamente objetos de reproducción, pero en caso de reproducirse, las crías humanas resultaban y resultan requerir muchísimo más atención y tiempo que las crías de otras especies animales. Mientras una cría de venado, oso, lobo puede ser autosuficiente después de unas semanas o algunos meses. Debido al angosto de las caderas humanas que nos permiten caminar en dos pies, los niños humanos terminan de crecer fuera del vientre materno. En este sentido, la ardua tarea de amamantar, criar, dormir o interactuar dentro de una sociedad es una labor de años que condena a las mujeres a las labores del cuidado por demasiado tiempo. No obstante, esto no debería ser necesariamente malo. Aparentemente, el machismo se ve reflejado en la jerarquización de las labores que se realizan dentro de una sociedad a partir de la diferenciación del trabajo por el sexo. Es decir, por qué cazar está bien visto y criar no. Buscando visibilizar el trabajo de las mujeres, los y las arqueólogas del presente han empezado a analizar objetos que no se ven a simple vista. No se trata de líticos o armas de guerra. Se trata de semillas, polen o restos mineralizados de vegetales que quedan en los suelos. Y estos vestigios dan cuenta el día de hoy del increíble trabajo que hicieron las mujeres en estos periodos tan lejanos, pues las mujeres prehistóricas jugaron un papel muy importante en la domesticación de las plantas. Un descubrimiento que da lugar a la agricultura y, durante el neolítico, también permite la formación de sociedades mucho más complejas. Desdibujando un poco el mito sobre el hecho de que la carne haya mejorado el desarrollo de las sociedades humanas y dándole un lugar y un espacio importante a el papel de los vegetales. Sin embargo, todo esto hace parte de interpretaciones que vemos desde el presente, ya que lo que se ha encontrado sobre los primeros homínidos realmente ha sido escaso. Pero lo más curioso en todo esto es que la historia del hombre ha sido narrada por el descubrimiento de individuos femeninos. Voy a contarles la historia de algunos de estos individuos desde África hasta América. Ardi. Se trata del primer individuo de la especie Ardilopithecus ramidus, que data del plioceno, es decir, de hace 4.4 millones de años. Por lo que se puede decir que es hasta ahora el ancestro humano o el homínido más antiguo que se haya encontrado. Sus restos reposaban en el valle del río Awash, en el desierto de Afar, Etiopía, en un sitio denominado Armis, y fue encontrada cuando en 1992, el equipo del paleontólogo de la Universidad de Tokio, Gen Shua, Encontraron el cráneo, las manos, los pies, las piernas y la pelvis de una hembra que posiblemente pesaba unos 50 kilos y medía aproximadamente 120 centímetros. Tras analizar sus restos, se supo que habitaba pequeños claros en los que caminaba en dos patas y donde podía buscar los recursos en el suelo. Sin embargo, algunas de las características de sus extremidades superiores sugieren que también podía ser cuadrúpeda y acceder a sus recursos en el tope de los árboles, como cualquier otro primate. Lucy, la Australopithecus afarensis. Fue hasta el descubrimiento de Ardi, el homínido más antiguo. Pero hoy se sabe que nació aproximadamente un millón de años después, y data de 3.5 millones de años antes del presente. Sin embargo, su historia no deja de ser extremadamente romántica. Todo sucedió cuando el equipo de Donald Jansson y los franceses James Cuppens y Maurice Daeb excavaban cerca de Addis Abeba, Etiopía, el 24 de noviembre de 1974. Con la radio encendida fueron encontrando algunos vestigios de lo que parecía ser un humanoide y mientras escuchaban la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, se fueron dando cuenta que estaban haciendo un hallazgo impresionante. Luego de que estos restos se siguieran analizando en el laboratorio, seguía allí latente el nombre de Lucy. Así, cuando llegaron a la conclusión de que se trataba de un individuo femenino, no dudaron en bautizarla de esta manera. La chica medía aproximadamente 1 metro 10 de altura, pesaba 27 kilos y tenía aproximadamente 20 años de edad. La articulación de sus rodillas y la forma de sus caderas sugieren que, así como el homínido anterior, ésta caminaba en dos patas y también tenía capacidades para andar sobre los árboles como cualquier otro primate. Se trata de una hembra homo habilis que data de más o menos 1.8 millones de años. Fue encontrada en 1968 por Peter Nsup en Olduvai, Tanzania. Lucía como un individuo bastante grácil y delicado. Motivo por el cual Philip B. Tobias la bautizó como la modelo de los años 1960 Laisley Lawson, más conocida como Twiggy, el cual es un diminutivo de rama por ser pues tan delgada. No obstante, hoy sería pertinente resignificar su nombre, para que Twiggy no venga de delgadez, sino de la rama del árbol filogenético que dio lugar a la especie humana. Benjamina. Tras haber iniciado la construcción de una línea ferrocarril durante el siglo XIX, fue posible reconocer en Atapuerca, España, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes que se haya visto, pues allí se han identificado diferentes especies de homínidos, como lo son el Homo antecesor, el Homo heiderbergensis, el Homo neandertalensis y el Homo sapiens. En el año 2001 y 2002 se encontraron 32 individuos Homo heiderbergensis, entre los cuales llamó la atención un cráneo infantil, que era el individuo número 14. Se trataba de un individuo femenino que fue bautizado como Benjamina, la más querida, y que nació hace aproximadamente 530.000 años. Tenía aproximadamente 10 años de edad cuando murió. Padecía de una rara enfermedad llamada craneostosis, por lo cual las suturas de su cráneo se habían cerrado prematuramente y esto hacía que tuviese un aspecto deforme y tal vez tuviese algunos problemas cognitivos. Una serie de características que en medio de sociedades de cazadores-recolectores en estos periodos tan agrestes fuera realmente extraña, pues sobrevivir tantos años con una enfermedad como esta en una sociedad de este tipo solamente podría significar que era un individuo especial. Probablemente los miembros de su grupo tuvieron que estar dispuestos a cuidar, cargar, alimentar y trasladar a un ser que probablemente debía ser muy preciado y especial. La mujer de flores o la hobbit. Según la revista Nature, hubo una especie de mundo perdido en lo que hoy llamamos como la Isla de Flores. Un lugar habitado por animales que hoy nos parecen absolutamente fantásticos. Tanto lagartos y cigüeñas gigantes o elefantes y un tipo de humanos enanos interactuaban ahí. Esto debido al aislamiento geográfico provocado por los largos kilómetros de mar que existen entre la isla y otros cuerpos terrestres. Es decir, la dificultad para provocar un flujo genético entre poblaciones y la serie de dinámicas ecológicas dentro de la isla hicieron posible la existencia de un mundo poblado por lo que parecían ser hobbits o pequeños humanoides. Seres inteligentes con más de 74.000 años de antigüedad llamados hoy por hoy homofloresiensis. En el año 2003, Mike Morwood y Raden Sae Hono encontraron en la cueva de Liang Bua en Flores un esqueleto adulto fosilizado que medía aproximadamente un metro de alto. Y este es uno de los individuos más completos de esta especie que se hayan encontrado en la historia. Como no es de sorprendernos, también se ha tratado un individuo femenino que fue llamado como LB1, que se dató con una antigüedad de 18.000 años. La mujer de Naharón y Onaya. La evolución humana no solamente ha sido narrada por individuos femeninos, sino que también la historia del poblamiento de América también se ha caracterizado por esto mismo. La teoría del poblamiento americano, según la cual los seres humanos cruzaron por el estrecho de Benin y luego llegaron hasta el sur, gracias a la última glaciación, se ha tratado de respaldar a través del hallazgo de individuos femeninos que se han encontrado en Centroamérica. A diferencia de las expediciones en medio de bosques o desiertos en África, tanto la mujer de Naharón, que vivió hace 13.600 años, tanto Naya, quien murió 600 años después que ella, fueron encontradas en túneles sumergidos en aguas cristalinas llamados cenotes en Quintana Roo. En 2002, el arqueólogo subacuático Octavio del Río tuvo que sumergirse dentro de estas misteriosas cuevas para encontrar un depósito funerario donde había restos de megafauna, característica del inicio del holoceno, tales como tigres, dientes de sable, pumas, osos perezosos, gliptodontes o armadillos gigantes, gonfoterios y entre otros, y los vestigios de una mujer que fue bautizada como Eva y posteriormente como mujer de Naharón. Ella medía aproximadamente 1 metro 41 y tenía entre 20 y 25 años para el momento en que ocurrió su muerte. Las teorías sugieren que esta cueva, que en su momento no era como un cenote, sino que era mucho más seca y oscura, fue utilizada como un espacio de enterramiento para ella a quien se le hizo un ajuar que estuvo elaborado con algunos restos de los animales que eran cazados por las personas de su grupo. El caso de Naya, a pesar de ser 600 años más tardío, ha causado curiosamente muchísimo más interés, pues tras su descubrimiento en el año 2007 a 30 metros de profundidad del cenote Hoyo Negro en Quintana Roo, se ha logrado determinar gracias a los análisis que se han realizado sobre su cráneo, brazos o pierna, que además de ser una joven que medía poco más de un metro y medía y pesaba apenas 50 kilos, era una madre desnutrida que había sufrido sistemáticamente de formas de violencia que se veían reflejadas en sus huesos. Entre sus 15 y 17 años trató de entrar a una cueva oscura con lo que parecía ser una antorcha, pero quizá un paso impredecible la hizo caer al interior de un agujero. Después de caer en el suelo, se rompió la pelvis y allí murió. Una suerte terrible que también tuvieron que vivir otras 44 especies de animales, animales prehistóricos que lejos de hacer parte de un ajuar paranaya, la acompañaron en el momento de su muerte, también porque fueron otras víctimas de este agujero oscuro que hoy nos brinda una perspectiva sobre la fauna y la vida social de los primeros habitantes de América. Lucía es uno de los seres humanos más antiguos que se ha encontrado en el hemisferio occidental. Lo más interesante es que parece no haber muerto hace 11.500 años cuando fue atacada por un animal, sino que realmente parece haber muerto en un desafortunado incendio en el Museo Nacional de Historia Natural en el año 2018 en Río de Janeiro. Se trata de Lucía, un individuo que medía aproximadamente 1 metro con 50 y quien tenía aproximadamente 20 años. Lo más increíble es que es el individuo que desafía todas las teorías del poblamiento de América que se habían planteado hasta el momento. Pues hasta el hallazgo de Ardy, hasta el descubrimiento de Naya, se había pensado que los seres humanos que habían atravesado el mundo desde África hasta América por el estrecho de Benin, habían sido mongoloides. Es decir, con cráneos amplios, nariz media, con dientes incisivos en forma de pala, huesos cigomáticos salientes, mandíbula robusta y bueno, y entre otras características. Pero Lucía, encontrada en una cueva de Minas Gerais en 1975, en medio de las expediciones lideradas por la arqueóloga Annette Laming en Peraire, tiene características llamadas negroides. Es decir, con forma de diente incisivo, en forma de hoja de cuchillo y huesos cigomáticos reducidos, al igual que los caucasoides, pero con forma craneal larga, nariz amplia, mandíbula grácil o delicada. Lo que sugiere que América fue poblada en un tiempo diferente al que se pensaba y por grupos humanos de características diferentes, que no son mongoloides o asiáticas, a las que siempre se imaginaba. Fue así como el bioarqueólogo brasilero Walter Neves formuló que América fue poblada en dos momentos distintos. Primero, hace aproximadamente 14.000 años y segundo, hace unos 12.000 años por individuos con características asiáticas similares a los nativos americanos o indígenas que habitaron este continente antes del descubrimiento de América. Una teoría que hoy por hoy no puede ser ni refutada ni aceptada, puesto que los restos de Lucía han desaparecido de la faz de la Tierra y pues no se puede seguir investigando sobre esto. Finalmente, cabe decir que la historia humana que se ha narrado por todos estos restos humanos, entre los cuales muchos de ellos son femeninos, aún tiene mucho, mucho por explorar. Existen muchos vacíos que aún no nos permiten entender por completo el sendero de la evolución humana, como es el caso de lo que se llama la eva mitocondrial, la que sería una mujer africana que aún no ha sido hallada, pero que es fundamental ya que sería el ancestro común femenino, de cuyas mitocondrias descienden todas las mitocondrias de la población humana. Por último, aprovecho para recomendarles este increíble libro, Mujeres del pasado y del presente, una perspectiva desde la arqueología peruana, de Carito Tavera Medina y Lady Santana Quispe. Si quieres ver más contenido como este, te invito a seguirme en el canal de la Antropología Segundani, en Instagram, YouTube y TikTok. Muchas gracias.